Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú, ya tienes 18, entonces estás el ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Que el librote es a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie Mamarre, 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 mamarre Tu cuerpo Bésame Tócame